que van a ir, ¿no? Porque en el capítulo 12 dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y dice así El que tiene la espalda aguda de los filos dice esto Yo conozco sus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Atipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaban que enseñan a Balak a poner trompiezos ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los filos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco el tema es el mensaje a la iglesia de Pérgamo moria Dios hermano si usted mira anteriormente habíamos hablado de lo que es la iglesia de Mirna hermano amén y habíamos hablado que esta iglesia era una iglesia fiel hermano amén cuando hablamos de alguien fiel es alguien en que usted puede confiar amén si usted mira Dios confiaba en esta iglesia porque si usted mira esta iglesia cuando Dios le decía que hiciera algo nacía hermano era una iglesia que era capaz de sufrir por la causa de Cristo hermano y tenía un problema hermano que era pobre amén porque si usted mira materialmente esta iglesia no tenía dinero hermano pero tenía algo más grande que era la obediencia hermano tenía algo más grande que era que sufrían por causa de Cristo hermano porque si usted mira Dios mira la sinceridad del corazón hermano Dios no mira lo que es la riqueza no mira el dinero sino que Él mira el corazón hermano amén pero si usted mira esta iglesia era fiel y aunque era pobre la fidelidad siempre la mantenía hermano porque algunos son fieles solamente cuando hay dinero hermano amén solo cuando no hay pruebas cuando tendríamos que ser fieles en todo momento hermano en todo tiempo usted tiene que aprender a servir a Dios tanto en la riqueza tanto en la abundancia quiero decir y tanto en la pobreza hermano amén en todo momento tenemos que servirle a Dios amén porque algunos sirven solo cuando hay dinero hermano amén ahorita que tengo plata le voy a dar con todo en el evangelio pero cuando ya esta el problema cuando ya esta la situación difícil todos votan a tuagra hermano para ser cristiano y estar así mejor no soy nada dicen algunos hermano amén pero nosotros tenemos que estar firmes aunque no haya dinero tenemos que estar firmes aunque haya dificultades hermano amén tenemos que aprender a afrontar las dificultades pero si usted mira hoy vamos a hablar de lo que es la iglesia del pérgamo hermano cuando hablamos hablamos de esta palabra pérgamo significa pergamino hermano dice que era una ciudad de misia situada en el valle como a 24 kilómetros del mar y a 5 kilómetros del río llamado casi hermano y dice que Cristo se le presenta al ángel de esta iglesia hermano si usted lee en Apocalipsis 2 dice y escribe al ángel de la iglesia en pérgamo el que tiene la espada aguda de los dos filos dice esto hermano si usted lee en Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma el espíritu las coyunturas y los tuétanos y cienes los pensamientos y las intenciones del corazón hermano porque si usted mira Cristo Él es el que tiene la espada de los filos hermano porque la palabra de Él no es cualquier cosa hermano la palabra de Él tiene autoridad la palabra de Él es decreto hermano amén la palabra de Él usted tiene que decirle amén que significa así se haga así sea hermano amén por eso es que cuando Él nos pide hacer algo dice amén hermano amén gloria a Dios significa así se haga así sea como tú quieres reír amén porque que cree que sucedía en aquel tiempo hermano cuando estaban los reyes cuando alguien no quería obedecer hermano en ese momento era decapitado hermano amén por eso nosotros tenemos que servir a Él en todo momento hermano gloria a Dios significa que el servicio tiene que ser porque es su deber hermano amén servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores gloria al Señor porque cree que Dios lo creó a usted hermano que no lo creó para estar oiga bien de adorno hermano sino que Dios lo creó para servirle en todo tiempo amén gloria a Dios ese es el propósito de la creación hermano que nosotros le sirvamos de día de noche en todo tiempo amén pero si usted mira dice que Él se presenta como la espada aguda y si usted mira la palabra de Dios dice que es viva amén porque produce vida hermano cuantos saben que la palabra de Dios puede producir vida hermano que hizo Dios cuando usted vino a Cristo hermano si usted mira Él presentó su palabra y esa palabra juntamente con el Espíritu de Dios produjo que hubiera nueva vida en usted hermano porque usted mira ahorita tenemos nueva vida en Cristo antes estábamos muertos a lo espiritual pero hoy tenemos vida en lo espiritual hermano amén y si usted mira aquí sigue diciendo en Hebreo 4 en Juan 6.63 dice que el Espíritu es el que la vida la carne para nada aprovecha las palabras que Dios he hablado son espíritu y son vida hermano porque esta palabra va a producir vida hermano amén esta palabra es la que nos va a animar hermano es la que nos va a fortalecer amén que le dijo el Señor a Elías hermano cuando Elías ya había botado la toalla hermano cuando ella sentía que la mujer aquella le llegaba a matar hermano dice mira este profeta era un profeta de Dios hermano pero aún siendo profeta de Dios tenía debilidades y una de las debilidades que él tuvo es que sintió miedo hermano pero aquella mujer le dijo que lo iba a matar igual que los profetas de mal este hombre salió huyendo hermano y hubo un momento que se quedó escondido en una cueva hermano pero la vida dice que Dios mandó a su ángel hermano y le dijo largo camino te espera porque Dios es el que anima por medio de su palabra amén usted puede decir la enfermedad ya me está acabando usted puede decir ya hay problema ya no lo aguanto pero Dios dice largo camino no te queda amén que significa es de que si él no da el dictamen que usted se muera no se muere hermano amén nosotros somos cuerudos para morirnos hermano aleluya porque tenemos a Cristo en el corazón de hermano amén pero además de eso sigue diciendo que la palabra de Dios es eficaz que significa que sea eficaz hermano significa que produce el efecto esperado amén porque cuantas vidas ha cambiado esta palabra hermano ya ha cambiado su vida ya no es usted ya no es el mismo hermano significa que esta palabra está haciendo lo que quiere Dios es haga hermano amén ha cambiado la multitud de hermano estos alcohólicos anónimos han querido cambiar a la gente con psicología y no han podido han querido cambiar por medio de una forma de otra y no pueden hermano pero la palabra de Dios si puede cambiar la vida del hombre amén porque esta palabra no es de cualquiera hermano no es de un hombre filósofo que se haya inventado palabras sino que es de un Dios todo poderoso gloria a Dios el es el creador de toda la tierra hermano amén y por eso que esta palabra produce el efecto esperado que además de dices eso dice que la palabra de Dios es cortante va que por veces la palabra nos habla hermano y sentimos que nos duele hermano porque esta palabra lleva un momento que le va a incomodar hermano pero gloria a Dios que le incomoda a usted hermano porque eso va a entender que usted está vivo porque un muerto como lo va a incomodar hermano si usted le habla a un amigo ve si amén pero usted como está vivo usted dice el hermano por mi lo dijo es cierto usted lo dice amén pero porque usted siente porque está vivo hermano amén y es porque Dios le ha dado vida dice mira aquí dice en Gálatas 6 7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembra eso también se verá porque el que siembra para la carne de la carne se verá corrupción mas el que siembra por el Espíritu el Espíritu se verá vida eterna porque esta palabra le va a hablar fuerte al hombre hermano si amén lo va a incomodar hermano y eso es lo que Dios quiere hermano amén y sigue diciendo aquí también que además de ser cortante dice que Dios conoce el corazón del hombre y su palabra disierne y conoce las intenciones del corazón amén no ha fijado usted por veces que usted viene y cabal todo Dios le saca la luz aquí hermano amén y usted dice cabal hermano todo le dijo amén todo le dice el Señor hermano usted se queda con la boca abierta pero es porque esta palabra oiga bien es judía esta palabra se va a lo que está oculto hermano amén y lo va a sacar a luz amén gloria a Dios porque para Dios no hay nada que esté en oculto hermano todas las cosas para Él Él todas las mira hermano amén y esta palabra lo va a hablar lo que hay dentro de nuestro corazón del mundo para darle hermano dice aquí también que Dios mirando las cosas buenas de esta iglesia hermano dice que Dios para poder exhortar a alguien amén primero mira las cosas buenas de esa persona hermano Dios no se va de un solo exhortar como nosotros porque si usted mira los hombres somos dos hermano somos personas regañonas hermano amén pero el Dios que usted tiene mira primero lo bueno para exhortar amén y que vio Dios de esta iglesia hermano si usted mira en Apocalipsis 2 13 dice yo conozco tus obras dice también y donde moras donde está el trono de Satanás pero viene el Señor y le dice pero retienes mi nombre amén significa que esta iglesia no importando que estuviera en el trono de Satanás hermano porque en ese lugar de Pérgamo estaba la adoración de un Dios hermano y esa adoración era a un Dios llamado en su lapio y dice que era adorada ahí bajo la forma de una serviente hermano y la pregunta sería quien era serviente hermano Satanás significa que la gente que vivía a la parte de esta iglesia adoraba a Satanás hermano y no lo hacían tapando el sol con un dedo sino que lo estaban haciendo públicamente va que en internet y en la televisión sale gente que adora al diablo públicamente hermano y hasta salen como que fueran machos cabrillo a ellos hermano y usted dice que tremendo esta gente está alabando al diablo y lo está haciendo sin esconderse amén porque el diablo va a ir al momento donde los que son seguidores de él se van a descapar hermano amén y en esta iglesia la parte de ellos estaba el trono de Satanás hermano significa que estaban los adoradores del diablo hermano pero aún estando los adoradores del diablo a la par ellos nunca negaron al señor hermano porque usted no tiene que negar al señor usted tiene que confesar a quien tiene en su corazón amén tiene que confesar a Cristo hermano porque si usted mira hay personas que nos preguntan a nosotros si somos cristianos amén por tal que no se burlen de mí le decimos de volada allá cuando voy con mi mamá a la iglesia o con mi papá voy a la iglesia cuando tendríamos que confesar a Cristo en todo lugar cuando se siente alegre ser hijo de un Dios no tenemos que avergonzarnos y esta iglesia tenía eso que no se avergonzaba de Dios hermano amén significa que ellos anunciaban que tenía a Cristo en su corazón pero si usted mira aquí sigue diciendo porque Dios vio lo bueno de ellos que no no oiga bien no negaban su fe ni aún en los días que hubo un muerto hermano llamado a tipas que era un testigo fiel y fue muerto por causa del señor hermano aún no importando que uno de los que estaban ahí con ellos lo mataron por tener a Cristo no importando eso siempre se mantenían firmes creyendo en el señor hermano amén que hiciera usted que de repente viniera una persecución a los cristianos hermano negara su fe dijera usted no yo no no soy cristiana yo venía como amiga venían que comenzaran a perseguir los cristianos hermano que hiciera usted yo pasando iba es que a mi me invitan allá a donde no yo aunque me maten yo dijera soy cristiano se me van a matar hermano si para mi es morir de ganancia amén si a nosotros los matan hermano para nosotros es un favor que nos están haciendo porque nos vamos delante de la presencia de Dios porque estamos seguros en sus manos amén pero si usted siente temor al morir hay que pedirle perdón a Dios hay que arrepentirse de verdad amén pero gloria al que vive hermano pero si usted mira dice que Dios mirando las cosas buenas ya dijimos las cosas buenas que tenía hermano pero viene Dios y comienza a exhortarla hermano porque da la palabra exhortar es aconsejar hermano amén si Dios quiere exhortar su vida es porque quiere aconsejarle para que le vaya bien hermano si usted ve en Apocalipsis 2.14 dice pero tengo unas cosas contra ti que tiene allí a los que retienen la doctrina de Balaam la pregunta sería quien era Balaam hermano si usted mira este hombre Balaam era un profeta hermano que supuestamente era de Dios hermano porque supuestamente porque un profeta verdadero no se vende hermano pero este profeta se vendió porque si usted mira hay gente que anda por el dinero hay gente que le va a profetizar cosas bonitas a usted porque le ve dinero no ha fijado profetas que andan profetizando en las casas hermano no le den ofrenda ya va a ver que ya no va a llegar pero cuando miran el carro parqueado ahí en la casa suya ahí van hermano a profetizar porque andan viendo que rascan amén pero si usted mira este profeta Palaam se vendía y el peor problema que tiene el hombre es el amor al dinero porque el amor al dinero es la raíz de todos los males hermano amén si usted ama el dinero ya se arruinó hermano pidele a Dios que haga un cambio en su vida porque el que ama el dinero más que a Dios ay Dios mío hermano Judas Iscariote hermano ay Dios mío que hacía Judas hermano él era el que tenía la ofrenda hermano y que hacían dudas sustraía de las ofrendas hermano imagínense estaba robando al pastor de pastores le estaba robando al Dios verdadero amén pero este Balaam se vendió hermano y se vendió por amor al dinero pero llegó un momento que Dios hasta usó un animalito un asno hermano para poderlo detener porque usted mira este hombre iba a maldecir a Israel hermano porque le habían pagado para ir a maldecir a Israel pero si usted mira Israel no podía ser maldecido porque cuando Dios declara un lugar bendecido es bendecido hermano y él intentó maldecir a Israel y llegó un momento que él estaba ciego espiritualmente porque si usted mira el dinero el amor al dinero lo va a enseñar a usted espiritualmente hermano porque cuántos pastores hay ahorita ciegos espirituales que predican todo por ganancia hermano que tremendo que un pastor por allá tiene una troca que vale setenta y ocho mil dólares hermano y los creyentes apenas en motos hermano apenas en bicicleta hermano apenas en dos en dos pies hermano amén porque son amadores de dinero pero ya están ciegos espiritualmente igual que balaán hermano él estaba ciego como vio los billetillos de romperles hermano amén dijo yo voy a maldecir a estos y se fue hermano pero dentro del camino llegó un momento que aquella burra que lo llevaba cargando a él se detuvo y le quiso pegar a la burra hermano y viene la burra y le comenzó a hablar hermano porque la burra era más espiritual que él había visto al ángel que estaba con una espada desembainada hermano amén porque el dinero va a enceguecer a mi hermano amén y si se vea esta gente estaba metida dentro de esta iglesia gente que solamente lo hacía por el dinero y llegó un momento que esos de balaán enseñaban como hacer pecar a los hijos de Dios hermano y se mira este balaán cuando vio que no podía maldecir a Israel le dijo al rey que le había pagado hagamos algo meternos en pecado mandales unas muchachas bien bonitas y que cuando ya estén fornicando Dios le derrame juicio amén y así sucedió hermano los hizo fallar los hizo pecar significa que son personas que ponen trompiezos adentro de la iglesia amén gloria a Dios porque dentro de la iglesia para que hay cizaña hermano amén la vida dice que hay necesidad que la cizaña crezca juntamente con el trigo hermano y usted que dice que es el trigo es cizaña porque yo creo que la cizaña sabe que es cizaña hermano así como usted sabe que es hijo de Dios amén porque cuantos son hijos de Dios aquí hermano gloria a Dios amén ya el Señor lo compró presión de sangre hermano amén usted sabe que el que ahorró en su vida el que hizo el cambio de mente en su corazón hermano gloria a Dios y en su mente amén usted sabe que es hijo de Dios yo siento que es cizaña sabe que es cizaña hermano amén y si usted mira este balaán era cizaña hermano porque puso otro piezo a los hijos de Israel hermano a los hijos de Dios amén y que va a hacer el balaán adentro de la iglesia hermano que cree que hacía este balaán adentro de la iglesia de Pérgamo hermano no significa que era balaán sino que era la doctrina de balaán hermano significa que ponían los pies a los hijos de Dios ya no les predicaban de santidad ya no les predicaban que tenían que guardarse del pecado sino que les hablaban despacito hermano porque ahí como hay gente que les gusta que les soben el pelo hermano si usted anunció el paso del señor con dos mujeres y un camino hermano Dios mío hombre el que es adultero hay que decir el que es adultero hermano hay que fornicario hay que decir que es fornicario gloria a Dios amén no podemos tapar el sol con un dedo hermano porque estas palabras tienen que cambiar su vida hermano amén pero imaginen que yo le diga no si así está bien hermano si en pecado está bien estamos mal hermano ese balán hace así hermano y además de estarlo de balán dice que estaba también la doctrina de los nicolaitas hermano amén y cual era la doctrina de los nicolaitas la vez pasada habíamos hablado de eso hermano que eran personas que decían que los pecados que usted hace externamente no dañan el alma dicen ellos hermano que dicen las iglesias libertinas en este tiempo hermano que Dios solamente quiere el corazoncito la carne para el novio y la novia y el corazoncito para el señor amén el señor es pezal diablo hermano eso es sinvergüenzar amén aquí hay que hablar del pecado que es pecado hermano amén aunque vaya quien quiera ir hermano si me quedo con tres pelones pero tres pelones que el día del arrebatamiento vayan arriba hermano pero imagínense usted cantando la alabanza subiendo 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 y no bajando y en vez de cantar eso tendría que cantar bajando bajando y no subiendo porque algunos van bajando y no van subiendo hermano cuando tenemos que cantar que vamos subiendo porque andamos en la voluntad de dios gloria a dios porque los que son de dios se van a guardar hermano los que están en su plan van a terminar con las botas puestas amén es verdad que ya dios tiene trazado su camino pero quiere que usted sea agradecido hermano amén pero usted mira aquí sigue diciendo también que estos estaban adentro de esa iglesia hermano y dice aquí también que dios nos advierte de las divisiones hermano porque si usted mira hay divisiones que son del diablo hermano amén si usted lee en romano 16-17 dice más os ruego hermanos que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro señor jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos como son los que causan divisiones hermano son personas que van a agradarle hermano y cuando usted oiga una predicación de ellos le va a gustar a usted hermano amén porque agradan la carne pero no agradan a Dios cuando hablamos de lisonja dice que es alabanza exagerada generalmente interesada que se hace una persona para conseguir un favor ya ha oído usted gente que es lisonjosa hermano hermano y ayer en su iglesia regalan víveres hermano porque hay gente que lo hace por amor agarrar algo ahorita le regalan un churro a usted hermano y a ti mañana le está sacando el piso de la bolsa hermano amén le está sacando el dinero y eso no es que el pastor se enriquezca hermano eso no es hacer rica la gente hermano sino que eso es predicar la palabra a todo el mundo amén utilizamos recursos para hacer la voluntad de Dios hermano no para servirnos nosotros hermano amén pero aquí estoy diciendo que Dios habla a los que ponen trompiesto en Lucas 17 1 dice dijo Jesús a sus discípulos imposible es que no vengan los trompiestos mas haya que por quien viene mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar y hacer trompesar a uno de mis pequeñitos porque va a haber gente que va a querer hacer la trompesa a usted hermano si amén va que si hay gente hermano que le va a acercar y va a hablar hermano mire el hermano lo que dijo de usted que ha querido le ponerte un piezo y como habla el hermano de mi ya no viene el hermano amén mire usted tiene que aprender que aunque vengan a hablar de ella usted siga adelante aunque alguien le haga una cara usted camine no tiene que ver a niestra ni a siniestra sino a Cristo que es el final perfecto hermano que que sucedió con Pedro hermano si tu eres el Hijo de Dios haz que yo camine en las aguas de Dios Pedro al Señor hermano viene el Señor y le dice ven y camina pero de repente aquel Pedro comenzó a caminar pero de repente comenzó a hundirse ¿por qué cree que es un Dios hermano? porque dejó de ver a Cristo dejó de ver a Cristo por estar viendo el mar estar viendo la tempestad hermano porque su mirada tiene que ser en Cristo no en el hombre hermano ni siquiera su pastor tiene que estar viendo usted ve a Cristo hermano amén si usted la mirada la tiene puesta en Cristo ya da eso hermano diga que va a finalizar con las botas puestas pero si usted la tiene la mirada del hermano José ay Dios hermano el día que el hermano José le falle se va a quedar me dijo el hermano que me iba a visitar y no vino y como no vino ya no vuelvo a ir a la iglesia ay Dios mira hermano ¿en quién tenía puesta la mirada entonces la tiene que tener en Cristo gloria a Dios a mí aunque no me visite el pastor general yo sigo viniendo amén porque a mí el que me interesa es Cristo hermano a mí no me interesa el hombre y no hay que tener de menos al hermano hermano pero la realidad yo no yo no vivo por él yo vivo por Cristo ven a él tengo que servirle gloria a Dios a él tengo que adorarle y aunque el hombre falle a Dios yo sigo adelante hermano amén pero eso es cuando alguien está firme en Cristo hermano amén pero usted ve aquí sigue diciendo que nos aconseja Dios a nosotros en Apocalipsis 17 pero antes de eso dice que le pide Dios a esa iglesia algo hermano la exhortó pero le pide algo que le pide en Apocalipsis 2 16 dice por tanto arrepiéntete que si no vendría a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca yo le digo a la iglesia que se arrepintiera amén porque nosotros no podemos hermano amén predicar al gusto de la gente no podemos agradar al cliente hermano tenemos que predicar para agradar a Dios y esta iglesia por tal de mantener esa gente no les predicaba fuerte hermano pero el Señor dice iré a donde ustedes y les hablaré con mi palabra amén significa que Dios va a enviar a alguien a que deje bien la doctrina y cimentar hermano imagino un pueblo iba a mandar al Señor hermano que los pusiera quietos a los que andaban mal hermano amén porque Dios manda su palabra a tiempo hermano usted no quisiera diciendo que el nos aconseja Apocalipsis 2 17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y dice que al que venciere daré a comerte el maná escondido la pregunta sería que es el maná escondido hermano en aquel tiempo era el alimento que Dios mandó del cielo hermano amén pero si se vea ese maná representa a Cristo porque el es el pan de vida eterna hermano gloria a Dios amén el es el maná hermano y además de ser el maná la palabra de el es alimento el alma amén pero da a entender también que Dios nos va a enseñar su sabiduría lo que está escondido hermano el lo va a revelar cuando quisieran que Dios revelara algo hermano gloria a Dios ven en que Dios de revelar a lo que está allá arriba en el cielo gloria fuera bendición grande hermano amén eso es el maná escondido cosas que usted no las conoce pero por medio del Espíritu usted las va a conocer hermano gloria amén y además de darle el maná escondido está en Colosenses 2 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo porque Dios nos va a dar sabiduría eso significa el maná escondido y además de eso dice que le va a dar lo que es una piedrecita blanca hermano si usted mira esta piedrecita tiene dos interpretaciones la primera es que aquellos en aquel tiempo cuando eran enjuiciados se les daba una piedra negra y al que no era enjuiciado se le daba una piedra blanca hermano amén a quienes les ha dado la piedra blanca hermano a nosotros la piedra negra la tiene la gente que va a ser enjuiciada hermano amén pero además de eso dice una segunda interpretación dice que en los Juegos Olímpicos se le daba al ganador una piedra blanca hermano posiblemente esa piedra sea oiga bien como un mérito hermano como algo que Dios te recompensa hermano amén y además de eso dice que va a tener escrito un nombre hermano y la pregunta sería cual nombre pondrá del Señor ahí hermano en esa piedrecita si usted mira en la cultura hebrea a la gente le ponía un nombre según el carácter hermano que tenía por lo menos Pedro era Simón hermano y Simón significa alguien que es inestable y viene el Señor y le cambia el nombre a Pedro le cambió el nombre a piedra hermano amén pero si usted mira en esta cultura se ponían los nombres según el carácter que alguien tenía hermano imagínese alguien que fuera colérico hermano le van a poner los hijos de fuego hermano amén parece que en la Biblia habla de los apóstoles que eran hijos del fuego del trueno parece verdad amén pero era según el carácter que ellos tenían posiblemente Dios ahí iba a poner un nombre nuevo a nosotros hermano gloria a Dios y en ese nombre ese nombre va a ser como dar a entender la santidad y la firmeza que hay en nosotros gloria a Dios gloria a que vive hermano ser asesor nosotros en esta una con la